¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona una bombilla LED Vamos a ver los componentes que la constituyen y también las averías típicas aunque ya os adelanto que estas bombillas no están diseñadas para repararlas ¿Queréis saber más? ¡Comenzamos! Como seguramente todos sabéis las bombillas LED se caracterizan por su bajo consumo energético En este caso la bombilla que estéis viendo en la imagen tiene una potencia de 6 vatios nos proporciona 560 lúmenes con una temperatura de color de 4000 Kelvin Es una luz fría por tanto El grado de protección es IP20 con un casquillo E14 Si observamos la bombilla en el exterior vamos a ver que tiene el casquillo E14 Ya sabéis que la E viene de Edison que fue el que diseñó este tipo de casquillos Está el E14 y luego el E27 que es un casquillo de mayor diámetro Este es E14 y el otro es E27 Bien, en la parte intermedia tenemos esta estructura de plástico que dentro lleva la misma estructura de aluminio porque aquí vamos a encontrar el driver del LED que ahora veremos lo que es y es un dispositivo electrónico que genera mucho calor y por lo tanto lo tenemos ahí confinado en esa pantalla de aluminio y luego aquí tenemos esta tulipa esta pantalla traslúcida que deja pasar la luz de los LED Esta es una lámpara que yo ya tengo desmontada como vais a ver donde podemos ver el driver ahí lo estáis viendo Esta sería la parte que falta de plástico ahí veis las características eléctricas que antes os dije y aquí tenemos parte de esa pantalla de aluminio que recubre todo el interior aquí veis el plástico y ahí la pantalla de aluminio Como os decía en la introducción estas lámparas no están pensadas para su reparación y mucho menos para que sean desmontadas por lo tanto es probable que a la hora de desmontarlas si no lo hacéis con cuidado pues sufran daños Esta es la placa que llevan los LED como estáis viendo en este caso tenemos 16 LED de tipo SMD y como sabéis todos estos LED están conectados en serie uno detrás de otro y aquí tenemos los dos contactos positivo y negativo para alimentar esta cadera de LED que como sabéis están conectados en serie y los LED funcionan con corriente continua Si nosotros necesitamos aquí corriente continua y en la entrada o en la red de nuestra casa tenemos corriente alterna alimentando aquí el casquillo necesitamos un circuito electrónico que transforme esta corriente alterna que tenemos aquí en la entrada en corriente continua para alimentar los LED y eso es lo que hace este circuito que vemos aquí que se denomina comúnmente como driver de los LED Ahí estáis viendo las conexiones con el casquillo ¿Veis? Hay dos resistencias y luego aquí tenemos un pequeño transformador dos condensadores y algunos elementos soldados en la placa Fijaos Esto por ejemplo es un condensador aquí tenemos alguna resistencia y esto es un diodo Ahora os explicaré con más calma cómo funciona pero básicamente es una fuente de alimentación que lo que hace es transformar la corriente alterna que tenemos a 230 voltios 50 hercios en corriente continua y ahora veremos qué voltaje Bien Si yo coloco los elementos tal y como estaban dispuestos en la bombilla originalmente este sería el montaje El casquillo el driver la placa de LED todos los LED en serie conectados en serie y se alimentan por estos dos terminales y luego tenemos la pantalla traslúcida que deja pasar la luz de los LED Vamos a ver cómo funciona el driver y os explico qué averías podemos encontrar en él Bien aquí estamos viendo la parte del driver donde tenemos los componentes soldados en la propia placa Como veis son componentes muy pequeños como este condensador o esta pequeña resistencia que tenemos aquí para los que tenéis que tener herramientas específicas como un soldador de aire caliente que ya hemos visto también en otros vídeos Aquí tenemos el casquillo del casquillo tenemos la entrada a 230 voltios 50 hercios con dos resistencias que estáis viendo ahí esta está dentro de tubo termo retráctil para evitar posibles cortocircuitos y lo primero que encontramos es un puente rectificador un elemento que todos conocemos porque lo hemos visto ya en otros vídeos cómo funciona y lo que hace es en este caso transformar la corriente alterna de 230 voltios en corriente continua a 230 voltios también o sea que la salida aquí es a 230 voltios en continua diríamos después tenemos un elemento de conmutación es una fuente por lo tanto de conmutación y ese elemento es este integrado que veis aquí que estoy señalando ahora con el destornillador y lo que hace es transformar los 230 voltios a 50 hercios que tenemos en una frecuencia mucho mayor desde 20.000 a 100.000 hercios ¿por qué hacemos esto? porque el elemento más caro en las fuentes de alimentación es el transformador que lo vamos a ver aquí ¿veis aquí el transformador? y este transformador cuando trabajamos altas frecuencias podemos primero disminuir su tamaño como estáis viendo aquí que es muy pequeñito y aumentar su eficiencia su rendimiento entonces ¿qué hacemos? tenemos aquí corriente a alta frecuencia que de eso se encarga este conmutador y de esa corriente con alta frecuencia lo que hacemos es lo metemos en el transformador disminuimos el valor de la tensión o la aumentamos depende si es un transformador como también vimos incrementador o reductor de tensión y luego veis aquí también tenemos dos condensadores de filtro que estos tendrán un valor de voltaje bastante alto hay que tener cuidado con estos transformadores tienen que estar descargados y no sé si se podrá apreciar pero ahí vemos 400 voltios son condensadores de filtro como os digo y una vez que hemos aumentado o disminuido esa tensión a alta frecuencia que ya os digo que va desde 20.000 hasta 100.000 hercios depende del conmutador que tengamos aquí pues logramos y para ello utilizamos un diodo de alta frecuencia y un condensador con la corriente continua que obtenemos después de este rectificador este diodo rectificador de alta frecuencia y el condensador que la filtra podemos alimentar aquí entre estos dos bornes los diodos LED porque aquí ya tenemos corriente continua de hecho si os fijáis aquí pone más y menos nos indica la polaridad pues bien que puede fallar en un driver que alimente una placa de LED como esta que tenemos aquí puede fallar en primer lugar un fallo típico es el puente rectificador este puede fallar ya sabéis como se mide el puente rectificador con prueba de diodos en el multímetro también puede fallar este integrado que hace la conmutación es decir incrementar la frecuencia desde 50 hercios a 20.000 o más hercios también pueden fallar los condensadores de filtro estos dos que veis aquí el transformador es un elemento que rara vez falla de muchas fuentes de alimentación que me he encontrado el transformador es un elemento muy robusto que como digo es muy difícil que falle por lo tanto suele estar exento de averías pero también habría que comprobarlo y por último un elemento que también falla mucho es este diodo rectificador de alta frecuencia aquí también podemos tener averías y por supuesto en el condensador de filtro y no tenemos más elementos bueno por supuesto tenemos una pequeña resistencia aquí tenemos algún condensador aquí que también podemos comprobar y que también pueden ser el origen de los fallos esto en lo que respecta al driver que ahora vamos a probar y vamos a ver que en el caso de esta lámpara está perfectamente y funciona bien la avería más frecuente en este tipo de lámparas LED es que uno de los LED SMD sufra una avería y se queme por ejemplo aquí está fácil de localizar la avería porque veis aquí un punto negro este LED está quemado y como os he dicho están todos conectados en serie es decir que cuando uno se estropea y por él no pasa corriente todos los demás ya no funcionan ¿qué tendríamos que hacer? desoldarlo con un soldador de aire caliente y colocar uno en su lugar o mucha gente lo que hace lo que pasa que es incorrecto es quitar este diodo y puentearlo con un cable pero lógicamente ahora veremos que si la tensión que tenemos se tiene que repartir entre todos y quitamos uno de los LED los LED están trabajando con otras características eléctricas diferentes a las adecuadas porque hemos quitado un elemento y es probable que la duración de este conjunto de LED una vez que se ha puenteado uno sea muy breve por lo tanto la reparación la buena reparación sería quitar este diodo y poner uno nuevo en su lugar vamos a comprobar rápidamente que este driver funciona adecuadamente que el fallo lo tenemos como hemos visto en la placa de LED donde uno se ha quemado voy a utilizar este portalámparas para casquillos E14 recordar que experimentar con la corriente de la red es muy peligroso y por lo tanto no tendréis que hacer este tipo de experimentos en casa puesto que son peligrosos y podéis incluso dañar otros circuitos eléctricos o componentes eléctricos que tengáis en vuestro hogar aquí tengo una regleta con el interruptor ahora mismo apagado que nos entrega 230 voltios 50 hercios la alimentación que requiere la lámpara tengo el multímetro vamos a medir voltaje en corriente continua en la escala de 250 voltios puede medir un poco más de 250 este tipo de multímetros las puntas y las puntas las vamos a conectar aquí fijaos que aquí teníamos el más y ahí el menos por lo tanto voy a conectar este aquí y aquí el menos con cuidado de que no haya posibles cortocircuitos estos son los cables de prueba que alimentan el portalámparas me aseguro de que no hay tensión en la regleta hago la conexión eléctrica y fijaos no me marca nada porque tengo apagado aquí el interruptor enciendo el interruptor y ahí vemos que me está entregando 300 voltios en corriente continua como vemos el driver funciona bien y este valor de tensión es correcto ¿por qué 300 voltios? os he dicho que fijaos aquí tenemos 16 led si os fijáis los led están numerados aquí tenemos de 1 de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 11 12 13 14 15 y 16 ahí lo podéis ver todos estos led están conectados en serie si están conectados en serie 300 voltios aproximadamente dividido entre 16 led tocan a unos 18 voltios por led y por lo tanto se alimentan a 18 voltios no como otros led que se alimentan a 3 voltios por ejemplo estos se alimentan a 18 voltios por lo tanto para alimentar esta cadena de 16 led como estáis viendo aquí necesitamos 300 voltios y cada led va a consumir 18 voltios que es lo que ha pasado que este led se ha quemado y ha interrumpido el paso de corriente por lo tanto este conjunto de led ya no se enciende porque por aquí no puede pasar la corriente eléctrica y esta que veis aquí es una de las averías más típicas de este tipo de lámparas led y para finalizar este vídeo y demostraros que este led que veis aquí que está quemado es el culpable de que no enciendan el resto de la cadena lo que he hecho es que he vuelto a colocar la placa de led como estáis viendo sobre los contactos positivo y negativo respectivamente veis ahí veis la placa con el contacto positivo el contacto negativo que sobresale por la parte superior y hace contacto aquí en estas partes metálicas esta es la disposición original que tiene la placa de led sobre el driver y de esta manera le comunica la energía para demostraros que este es el led culpable veis aquí que he quitado un poco el aislante veis ahí he raspado con las pinzas el aislante que tenía el conductor encima y aquí también y entonces voy a hacer un cortocircuito voy a puentear este led que está fundido con las pinzas veis que las pinzas están engomadas para que no pueda sufrir ninguna descarga y voy a hacer contacto de esta manera para que pueda pasar la corriente eléctrica puenteando este diodo led que está quemado y el resto se encienda colocamos las puntas de prueba primero me aseguro que la regleta está apagada siempre antes de hacer las conexiones me aseguro de que la regleta está apagada y ya sabéis que este tipo de pruebas no lo podéis realizar en casa enciendo ya tenemos alimentada la bombilla pero como veis no se enciende y es debido a que este led está interrumpiendo el paso de la corriente vamos a puentearlo con un poquito de cuidado y a ver que pasa perfecto ahí estáis viendo que el conjunto de led se enciende como os digo lógicamente están trabajando en unas condiciones que no son óptimas pero estamos aplicando un poco más de voltaje si antes eran 18 voltios pues ahora en lugar de repartir 300 voltios entre 16 led lo estamos haciendo entre 15 pero fijaos si nosotros puenteáramos con un cable este led la bombilla funcionaría y como digo esto es una avería muy típica y que podéis solucionar pues quitando este led y volviendo a soldar uno nuevo en su lugar lógicamente como os decía en la introducción este tipo de lámparas no está pensada para su reparación y es muy probable que a la hora de desarmarla como me pasó a mí como estáis viendo aquí le falta un trocito de plástico porque a la hora de extraer la placa estaba también insertada aquí en esta posición que tuve que hacer aquí un poquito de presión con un destornillador y se partió el plástico pero como veis el único defecto que tiene esta bombilla es que se ha fundido uno de los led y ahí lo estamos demostrando bueno amigos y como siempre espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante ver los componentes y como funciona una bombilla led de este tipo y cuáles son las averías típicas un saludo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.